Lo que me voy a contar es tu corazón verdadero Les diré lo que pasó y me la planta que esperó Se murió de violina o la muerte de Dios Estas son las mujeres, vamos a vivir tranquilos Como era doña bonita, ya mi soñó reduciendo Por causa de malo, ya no podíamos ser amigos Me vaya a tocar la pezón de la boca Por tanto no se van, porque se van a matar Pero el hada presentió, ya no me podía pasar Cuando regó, se pareció el abuelo Otro por la gente, la gente no quedó Cuando Antonio andaba borracho De las abuelas, de las abuelas, de las abuelas De las abuelas, de las abuelas No se van a matar, ya no tomaron ¡Gracias! 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 El relloso me pasa a mí Que quiero llorar gritando Andito se atormó Como te estoy adorando Que suerte me encargo yo Quisiera no haber nacido ¿A qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un viaje fuiste de mí Hoy vuelve sin testimonios que hago Te perdono porque Si eres maldito que ganó Me voy sin feliz Que a mí que me lleven tirando Y me lleven tirando Te perdono porque Es una pasión que hace Yo te llamo ¿Puedo estar en la secundaria? ¿Te quiero hacer? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!